Muy buenas tardes amigos de La Silla Rota, estamos en esta mesa pre-segundo debate chilango. Estamos con ustedes, Noemí Erosa, que es nuestra editora de Metrópolis, y Alejandra Cancho, la jefa de información. Noemí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ale, muchas gracias. Pues estamos aquí con nuestros lectores y audiencia de La Silla Rota para hacer un poquito del análisis de lo que vamos a escuchar en el pre-debate, en el debate, el segundo encuentro, creo que el más importante, sí, de tres proyectos de gobierno muy diferentes, muy diferentes que nos quieren, pues ahora sí que convencer de votar por ellos este 2 de junio. Y bueno, pues platícame un poco de qué es lo que consideras que vamos a escuchar por Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertobipsky. Pues mira, este segundo debate, como bien comentábamos hace rato afuera de la grabación, se va a centrar en dos temas, que es el agua y la transparencia, el combate a la corrupción también, que incluye, muchas veces lo incluyen en el tema de transparencia. Y la verdad es que el tema del agua me preocupa mucho, porque además de que es un tema que a la ciudadanía, a los chilangos les preocupa también, lo sufren a diarios, donde hay agua está contaminada, donde no hay agua, pues definitivamente no hay nada. Y es un tema también que se ha politizado mucho, ¿no? Justo creo que el agua va a ser el tema central de este debate. Me atrevería a decir que también viendo que en todo este tiempo que llevan de campaña, al menos nosotros, lo que hemos documentado con nuestros reporteros, que han seguido a los candidatos paso a paso en sus eventos, no han hablado de dinero, ellos no hablan mucho de cómo lo van a hacer o con qué presupuesto van a hacer todas las propuestas que quieren darnos. Entonces, el tema de transparencia sí va a quedar muy rezagado en este debate. Este segundo encuentro se va a centrar en la politización, que tú bien dices, en dos temas para mí fundamentales, que son lo que hemos escuchado en los discursos de estos tres aspirantes, y es sequía, desabasto de agua, distribución de pipas de agua potable, ya sabes, el sistema Kutzamala, la interacción que han tenido con las entidades que nos envían agua a la Ciudad de México. El otro va a ser la gran crisis que enfrenta el sistema de aguas de la Ciudad de México, cómo SACMEX está pues gestionando todas las controversias que hay alrededor de justo el desabasto, la escasez y ahora el agua contaminada. Y el tercero va a ser, ¿sabotaje o no sabotaje? Agua contaminada, gasolina o no gasolina, o sea, realmente los estudios de la UNAM, los estudios que está haciendo Pemex cuando se entregan soluciones a la alcaldía de Benito Juárez, y bueno, ahí creo que el candidato de la oposición va a tener muchas armas de dónde afilar su discurso, porque pues él viene de ahí, ¿no? O sea, él fue el alcalde de la Benito Juárez y creo que va a partir desde este punto. No sé cómo ves, cómo va a contraatacar Clara este tema. Pues mira, es muy doble moral, ¿no? De la oposición decir, ay, ahora sí me interesa el tema del agua en Iztapalapa. Cuando gobiernas la zona donde precisamente se va toda el agua que hay en Iztapalapa, o la que se supone que debe haber en Iztapalapa, pues se va precisamente porque el sistema de gobierno central prioriza industrias, hoteles y todo para que la economía no se venga abajo, ¿no? Pero sin duda creo que sí hay muchos faltantes. Por ejemplo, en esto del agua contaminada, pues ACMES ya sacó esta denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la Ciudad de México por un presunto sabotaje. También me parece muy cómodo sacudirse la falda y decir, yo atendía a la ciudadanía, ella presentó una denuncia, cuando realmente solo estás generando muchísima incertidumbre, ¿no? Bueno, es que a mí me parece que los vecinos de la Benito Juárez son los que deberían de haber denunciado primero. O sea, simplemente la gestión no recae en ACMES, no recae en la alcaldía, recae en los tres ejes de gobierno, en los tres autoridades. Yo aquí vería un grave problema en el que desde el día uno en el que el 31 de marzo se recibió el primer reporte ciudadano por agua contaminada. Claro, porque el agua salía con mal olor, porque tenía viscosidad, grasa y la, la, la. El que el gobierno de la Ciudad de México haya respondido a una problemática cinco días después. El que además respondieron de forma negativa, el que dijeran que no existía un problema y tres doritos después apareciera este un pozo contaminado casualmente clausurado. Que además, mismos reportes de ACMES a la alcaldía, otorgados tres años antes a la alcaldía, decía que ese pozo no abastecía de esas colonias. Muy sospechoso todo, ¿no? Todo el caso es muy sospechoso, creo que Santiago Taboada, más que focalizarse en sus propuestas, que ya las ha dicho mucho, sino sus propuestas de agua, ya sabes, la captación pluvial, esta propuesta de incluir al sector privado, que es muy importante, ojo ahí, creo que debemos de poner mucha atención a este sistema público-privado que está proponiendo para gestionar el agua en la Ciudad de México. Muchos de la, bueno, del sector de Morena lo han tomado como una privatización del agua, al menos así lo mencionan ellos. Claro, y seguramente, o sea, entendemos de dónde viene el discurso de la privatización, porque bueno, al entrar industria privada, puede prestarse a muchos actos de gestión y corrupción inclusive, pero más allá de lo que diga de este sistema público-privado, creo que no se va a focalizar en decirnos a los ciudadanos cómo se va a hacer, cómo va a funcionar, cuál es el objetivo, qué empresas va a incluir, ¿no? Sí. En este sistema público-privado, cómo van a operar y con qué porcentaje de toma de decisiones e importancia cada uno. Más allá de ahí, creo que se va a focalizar en hablarnos de los tres mandatos que tuvo Clara Brugada en Iztapalapa. Tres mandatos. Sí, y donde no soluciona el problema del agua, evidentemente, ¿no? Además, también han dicho, bueno, es que el agua se la llevan a estas zonas, ¿no? Benito Juárez, Cuauhtémoc, Clara Brugada lo ha dicho. Es que el agua de Iztapalapa se la están llevando, su gente lo ha dicho. Ok, el sistema central de aguas, que es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, ¿no ve ese tema? Bueno, seguramente va a ser un tema. Yo creo que aquí lo único que va a ser un poco neutro al inicio va a ser Salomón, y como decías hace ratito, ¿no? O sea, Salomón va a decir, véanme, aquí estoy, yo también existo. Sí. Y propongo un fondo de agua diferente en el que vamos a copiar. Me gusta mucho esa propuesta, la verdad, personalmente, pero también me parece que dice mucho de las tres propuestas que solamente dos estén hablando sobre cómo regenerar recursos o garantizarles recursos al tema del agua, ¿no? Porque el gobierno de la Ciudad de México, en la administración de Claudia Sheinbaum, sí redujo en un porcentaje importante el tema del financiamiento a SACMEX. Santiago Taboada dice, bueno, yo voy a incluir capital privado, ¿no? Que nos apoye con la generación de todo lo que se tiene que reestructurar, lo que se tiene que reutilizar, lo que se tiene que rehabilitar. Y Salomón Chartorivsky dice, yo quiero crear un fondo específico que solo maneje SACMEX y que solo sirva para reubcecer el tema del agua. También propone reforestar, que me parece que es una propuesta que también atiende parte de las causas de la crisis del agua que estamos viviendo. Y de parte de Clara Brugada me preocupa mucho que dice que es falso esto del día cero, y se la pasa diciendo es falso, es falso, es una estrategia de la oposición, ¿no? Yo creo que con pruebas que, pues sí, como con trabajo debería decir, aquí tengo las pruebas de por qué este no es un día cero, ¿no? Pues ahora que mencionas el día cero, estamos a dos meses del día cero, y fuera de la politización, ¿usted lo crea o no lo crea? ¿Le crea a quien sea que haya dicho que se nos va a acabar el agua en todo el Valle de México? Solo tomemos en cuenta que fue la misma Conagua, fue la misma Comisión Nacional del Agua en México la que nos dijo que se está acabando el recurso. Si llegamos a mediados de junio y no ha llovido lo suficiente para abastecer a las tres presas que cubren todo el abasto del sistema Kutzamala, ni para el Edomex ni para la Ciudad de México, no va a haber, o sea, realmente no es un problema de alcaldías, no es un problema que ahorita se le tenga que golpear completamente al jefe de gobierno, no, es un tema nacional, sí es cierto, no ha llovido, tenemos una escasez, una grave sequía que viene de muchos factores, entre ellos, pues este fenómeno del niño, o sea, creo que es un factor climático que nos va a golpear y nos va a seguir golpeando en mucho tiempo, pero lo que sí es una realidad es que negar que exista este problema habla más de ti como gobernante que del mismo cambio climático, o sea, realmente a mí me preocupa que hayan salido los tres entes de gobierno a decir no existe un día cero y que la candidata que quiere abastecer de agua y que busca pues un plan hídrico entre sus propuestas cumpla y continúe con este discurso, que realmente le esté diciendo a la gente no existe un día cero, ¿no? Eso me parece preocupante, creo que también lo van a abordar. Sí, definitivamente. Porque te digo, ya tiene tres mandatos en Iztapalapa, o sea, no estamos hablando de una nueva candidata, estamos hablando de alguien que lleva tres mandatos gobernando. Y en Iztapalapa es como el Ecatepec de la Ciudad de México, todo el tiempo hay problemas de agua, todo el tiempo hay solito de pipas. De población es bastante, ¿no? Que es uno de los temas que ellos atribuyen al problema del agua. Pero bueno, definitivamente se van a dar con todo, el candidato de la oposición, Santiago Taboda, también siempre recalca el tema de Iztapalapa, ahora en su campaña, porque cuando era jefe de gobierno no lo hacía tanto. Pero sí, 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 sí. O sea, definitivamente va a ser el tema y yo creo que de ahí también se van a colgar. Es decir, cuando aborden el tema de transparencia o de combate a la corrupción, no se van a despegar tanto del tema del agua. Bueno, es mi impresión. Aunque no ha habido grandes señalamientos de corrupción en el tema, yo creo que van a seguirse diciendo. Lo que definitivamente te va a salir también en el otro tema es el cártel inmobiliario. Justo. Tema por excelencia en esta elección. Y lo van a sacar como afluente del tema del agua. ¿Por qué? Porque para Clara Brugada, a la hora de decir el cártel inmobiliario, la Benito Juárez era por actos de corrupción en tu mandato, va a decir, ¿y a quién priorizaron el tema del agua para abastecer a estas construcciones? Sí, sí, se prioriza a las industrias, se prioriza al turismo, ¿no? A los grandes edificios que tienen oficinas, en fin. También a veces sufren del tema del agua, pero bueno, sí, definitivamente van a ser acusaciones encontradas. A ver si no nos dejan solito de nuevo a Salomón Chertorivsky con sus propuestas. Yo creo que sí, yo creo que va a quedar solito, pero ojo, Salomón va a hablar de un tema en el agua que se va a desplegar completamente del cártel inmobiliario y de Iztapalapa y es el tema de fugas. Y ese sí le pega a los tres candidatos, o sea, sí, su plan antifugas va a tener un punto, creo que... Flaco. Flaco y también relevante en el debate. Nada más que, bueno, yo los invito a que lean nuestra nota del viernes pasado sobre las fugas en la Ciudad de México, porque realmente de ahí partimos. Crear una brigada, un sistema antifugas que combata y parche todos los errores que hay en nuestra red hídrica, creo que no es ninguna solución para ninguna de las propuestas de los tres candidatos. O sea... No, lo creó el gobierno de Claudia Sheinbaum y de 2018 para acá, que fue cuando operó prácticamente esta brigada antifugas. Tenemos la misma cantidad de fugas, si acaso bajaron entre 10 y 30 según el año. Realmente el porcentaje de pérdida de agua a través de fugas, que es el 40%, desde 2018, ya pasaron seis años, por Dios, sigue siendo el mismo porcentaje. Entonces, bueno, sí tenemos que poner mucha atención y, como dice Noemi, focalizar mucho en realmente están diciendo cómo van a hacerlas, cómo van a conseguir estos objetivos de gobierno, ¿no? Sus propuestas tienen bases sólidas, solo se están sacando la manga, no hay un día cero, solo están diciendo, sí, voy a meter iniciativa privada para ver después cómo me exigen cosas, ¿no? En fin. Voy a reparar fugas, ¿cómo las vas a reparar? ¿Cómo las vas a reparar? Claro, porque el gobierno de ahorita no pudo en seis años hacer que para menos. Yo creo que el tema de las fugas está pegado con el tema de la corrupción. Para mí, disculpen, pero un programa que se instaura un día con cierto presupuesto, que seis años después no tenga, pues ahora sí que éxito, seguimiento, que no tenga grandes cambios, te habla de que se está invirtiendo dinero en algo fallido, se está invirtiendo... Es una fuga de dinero. Es una fuga de dinero. O sea, creo que ahí, más que el agua, deberíamos de ver si realmente funciona parchar rupturitas en las tuberías donde nos inundamos pequeñas colonias, o realmente el problema está en que no han sabido coordinar SACMEX y el gobierno de la Ciudad de México, un plan integral que reemplace y renueve el sistema completo de la red hídrica. No, tenemos red hídrica tan solo en el centro de la Ciudad de México, en el primer cuadro, tenemos red hídrica que construyó Porfirio Díaz. Y también tenemos esos reportajes en la Silla de Rota, nos ha gustado bastante documentar el tema del agua, pero bueno, también sobre el tema del combate a la corrupción, bueno, pues yo entiendo que son las mismas propuestas tanto de los dos frentes, que son los polos de votación, como de EMCE, es decir, no tienen grandes cambios en cuanto al combate a la corrupción, también decir que todos los gobiernos han combatido exitosamente la corrupción, pues todos han tenido las ganas de hacerlo, pero realmente no... Bueno, de propuestas no vivimos, ¿no? O sea, de buenas intenciones, México no ha salido adelante. Yo no creo que las buenas intenciones vayan con un plan sin ejes centrales, sin propuestas definidas, entonces, como bien dices, creo que aquí hay dos temas, tú lo mencionaste, por un lado van a sacar el cartel inmobiliario, y por el otro, que también lo documentamos en la Silla de Rota, van a sacar el tema de que la Ciudad de México abrió un portal de transparencia local cuando gobernó Claudia Sheinbaum, y hoy es día que ese portal no tiene información, está vacío. Si es cierto, no se han transparentado los recursos, no se han transparentado las obras que el gobierno prometió, entonces, ¿qué tan bien llegamos en transparencia? Habría que ver, ¿no? Habría que ver también cómo nos evalúan en transparencia a nivel alcaldías, también podríamos hacer un cruce de qué alcaldía es más transparente que otra, pero lo que sí sabemos es que la Ciudad de México, en general como gobierno, no ha sido transparente, hay un estudio que hace un mes se publicó en el que estamos entre las ciudades más opacas, entonces, pues creo que también estas propuestas hay que dejarlas mucho al margen y ponerles mucho, mucho... Mucha lupa, sí, sí, sí. Bueno, amigos, pues esperamos que sigan en nuestras redes sociales, vamos a transmitir nosotros el debate en nuestra página de internet, esperamos que puedan seguirlo ahí, y que nos dejen comentarios en la cajita de aquí de comentarios, que dejen comentarios también en nuestra transmisión del debate, y pues también en nuestras redes sociales, que nos compartan cómo están viendo la discusión, quién creen que ganó el debate, desde luego que siempre es la declaración final de todos, yo gano el debate, y bueno, esperemos que sea un debate donde haya... Pues sí, no creo que vaya a suceder, pero esperemos que haya más propuestas y menos ataques, porque ataques ya lo sabemos y podemos atacarlos todos, definitivamente. Y bueno, igual, si las confrontaciones son muy buenas y siguen, también, ¿por qué no? déjenos por ahí los tramitos que más risa les han causado para nuestra sección de Política Mexicana, está muy bueno, no se lo pierdan, y para algo un poquito más serio, los lunes tenemos la cita con las urnas, por favor síganos, va a haber un análisis muy bueno sobre el debate y lo que salga en este segundo encuentro, entonces, pues todos los comentarios son bienvenidos, de ahí partimos, de ahí nos hacemos y les hacemos la información a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y no se pierdan la cita con las urnas el lunes a las 7 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!